Niña, ya no hay yo Ayer la vi, entre las flores más bellas del jardín Implorando un perdón, implorando no vivir Me pregunté, por qué pensaba así Con lágrimas me respondió así He pecado, he traicionado La confianza que mis padres me habían dado He pecado, he traicionado La confianza que mis padres me habían dado Pero niña, ya no llores Por favor, ya no llores La, 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 la Tus padres también lo vivieron Y te sabrán ellos comprender Porque somos seres humanos Y lo hacemos alguna vez Tus padres también lo vivieron Y te sabrán ellos comprender Porque somos seres humanos Y lo hacemos alguna vez Pero niña, ya no llores Por favor, ya no llores La, 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 la Pero niña, ya no llores Por favor, ya no llores La, 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 la Ya no llores